Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, con 86 votos a favor y 0 en contra, fue aprobada la reforma presupuestaria de 2014. El cambio de presupuesto incluye 318.4 millones de Córdobas para atender la emergencia por los fenómenos naturales que han perjudicado al país a lo largo de este año. Se espera que un alto dirigente del Atlético de Madrid visite Nicaragua este fin de semana. Miguel Ángel Gil, consejero delegado del equipo español, llegaría a sellar una alianza con el dirianghen. En Corea del Sur, el capitán del buque Sewol cumplirá una condena de 36 años de cárcel. El hombre fue condenado por homicidio negligente, tras abandonar la nave donde murieron más de 300 personas, la mayoría estudiantes. En deportes, Japón venció Nicaragua en el campeonato mundial de béisbol sub-21. En la segunda ronda, la selección nacional se enfrentará a Corea del Sur, el segundo mejor clasificado del grupo B. En fama, una de las gemelas Solsen sorprendió con un cambio radical en su rostro. Mary Kate apareció en una alfombra roja con rasgos faciales muy diferentes a los de su hermana Ashley. Para informarse de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuedodiario.com.ni y nuestras redes sociales.